Bueno, y ya yendo un poco a cómo ves tú el marketing o cómo enfocas tú el marketing, que ya más o menos queda claro con las campañas que estáis haciendo, estamos dentro del marketing de contenidos, podríamos decir, y son cosas que hemos comentado también en otros podcasts de aquí en la portada aparta, que al menos yo tengo como la sensación de que se está llegando como a la saturación, no sé qué piensas tú, en ese sentido, porque se genera tantísimo contenido, tan fragmentado y tan fungible, que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esto llega a ser rentable para las marcas? Claro, mira, escuchaba hace nada, además como esto va a salir dentro de días, escuchaba hace nada un podcast que ha lanzado Dario MH, que se llama Fuego Amigo, creo, y hablaba con Paula Gonu, y justo ella comentaba algo muy parecido, ¿no? Decía que los creadores de contenido actuales lo tienen muy difícil porque ahora con salir, o sea, perdón, no creo que sea muy difícil, sino que ahora con cumplir un trend, ¿no? Ganar views y decir dos cosas, puedes hacerte viral, ¿no? Pero a la vez todo el mundo se está haciendo viral. Ya. Entonces, me parecía muy interesante porque ella comparaba las diferentes generaciones de creadores de contenido, ¿no? La generación de Dario MH, donde eran muy poquitos, ¿no? La generación posterior de Paula Gonu, la de ahora, de los creadores de contenido de ahora, como pueden ser, pues, Lola Lolita o Nilo Heda, aunque llevan años creando contenido, pero ahora es como que surgen, ¿no? Y hay mucha competencia de contenidos, pero también a la vez se ha democratizado muchísimo el cómo distribuir ese contenido. Creo que para las marcas ocurre más o menos igual. Es decir, ¿hay saturación? Sí, hay saturación. Creo que esa saturación es crítica. No, 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 no. Creo que no, porque hay cosas que siguen calando, ¿no? O sea, si yo te sigo hablando de Estrea Galicia, bueno, pues sabes perfectamente de qué campañas te estoy hablando. Si yo te hablo de vicios, sabes de qué campañas te estoy hablando. Si te hablo de el salto de Lola Lolita con Mirancios, sabes de qué te estoy hablando. Es decir, hay hueco, evidentemente. Y ojo, no es el hueco para los mayores presupuestos, ¿eh? Estamos viendo como cada vez más marcas pequeñitas de repente pegan pelotazos y son reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso implica que la saturación requiere mucha más creatividad y requiere mucha más disrupción. ¿Por qué? Porque donde antes no había nadie gritando, el primero que gritaba era el que se escuchaba. Pero en un mundo en el que todo el mundo está gritando, no te basta con gritar, ¿no? Exactamente. Tienes que afinar para que por lo menos digas, ¿eh? Que suena bien, ¿no? Aquel. Entonces creo que, bueno, hay cierta saturación. ¿Creo que compensa a las marcas? Sí, sí, creo que compensa a las marcas. Las que lo hacen bien, seguro, ¿no? De hecho, creo que el contenido es de las cosas que más compensa a las marcas. O sea, al final estamos tan expuestos a publicidad, tan expuestos a estímulos, que otras vías, bueno, pues sí, son efectivas, ¿no? Pero no te van a generar esa diferenciación, ¿no? Tú no, a priori, no me vas a decir que la marca que más diferencial te parece es la que solo hace un anuncio en tele. O la que te hace un buen performance, un buen paint media. No, no, probablemente no. Ojo, probablemente la que más diferencial te parece también haga eso, ¿sabes? Y lo haga bien, pero te entra por orgánico, ¿no? Entonces yo creo que el content y el contenido en general es algo que compensa mucho y que va a compensar más. Lo que quizás es difícil es, bueno, conseguir destacar, ¿no? Dentro de, como tú dices, tanto ruido, porque me da a mí la sensación que algunas marcas como las que he mencionado y que lo hacen bien consiguen ese foco de atención y consiguen rentabilizar esto, pero en contrapartida seguro que también hay muchas más marcas que se han querido subir al carro digital, pero como que no ha acabado de hacerlo bien o de creérselo, ¿no? Y están como, me da la sensación, ¿eh? Quizás a veces es percepción, ¿eh? Que se llega a ese punto de hartazgo, ¿no? De decir, ostras, llevamos años aquí intentando hacer contenidos sin conseguir realmente una relevancia o una conexión con ese público más joven, ¿no? De hecho, a mí un día me van a echar por hater. Pero de hecho te digo más, creo que hay muchas marcas que se merecen mucho más el éxito que algunas marcas que tienen éxito. Creo que hay marcas pequeñas que tienen una creatividad brutal, una disrupción brutal, unas ideas espectaculares y que no han dado en la tecla o hay veces que la aleatoriedad también entra en juego y hay veces que un día de repente coge y se hace grande o hay veces que no, tarda más, tarda menos, ¿no? Pero creo que hay muchas marcas que se lo merecen y que no lo tienen. Pero bueno, es que también creo que hay mucha gente que trabajaría increíble y que no tiene trabajo y hay mucha gente que no trabaja muy bien y tiene trabajo, ¿sabes? Entonces esto ocurre en el mundo humano, pues también ocurre en el mundo de las marcas. Sí, sí, claramente no es una ciencia exacta y menos si no te conoce nadie, ¿no? Como tú dices, Mil Anuncios tenía esa ventaja, ¿no? De haber calado ya, al menos sonaba, ¿no? Dentro de la población. Entonces eso hace que el reposicionamiento no parta de cero. Entonces es mucho más, no quiero decir fácil, para quitar mérito, pero... No, tienes un recorrido ya hecho. ¿Cuál es la parte difícil? Que necesitas ser mucho más creativo, mucho más disruptivo. Si yo tuviera 100 millones de euros para invertir en televisión, a golpe de imagen yo puedo entrar en tu mente. Como no los tengo, necesito tirar de otras cosas, que es la creatividad y la disrupción. Es muy interesante porque se plantea siempre desde el contenido y, como tú decías, desde el entretenimiento, ¿no?